Con la neta de las noticias, aquí están los jefes de la noticia. Bien, gracias. Es la una de la tarde con 50 minutos. Gracias, además, por seguir con nosotros. Le decíamos muy temprano en este espacio de noticias, al principio exactamente, pues de esta situación de la detención de un compañero fotoperiodista allá en San Juan del Río, que también ha generado una serie de reacciones de parte de todo el gremio periodístico aquí en el estado de Querétaro. Y se trata del compañero Víctor Jiménez. Agradezco mucho, está en la línea, que me haga favor de tomarme la llamada, pues su esposa, la señora Yanela, que me hace favor también de comentarme qué fue lo que pasó esta mañana allá en San Juan del Río. Yanela, ¿cómo le va? Buenas tardes. Primero, le expresamos nuestra solidaridad y le expresamos también, pues, este compromiso de mantenernos firmes, solidarios en este medio de comunicación para conocer y saber y entender qué fue lo que pasó hoy por la mañana y nuestra más absoluta solidaridad con el compañero, colega periodista, Víctor Jiménez. ¿Qué fue lo que pasó hoy en la mañana? ¿Cómo se enteró usted de las cosas, Yanela? Lo que pasó hoy en la mañana es que estábamos en una reunión de colonos. Nuestra colonia fue afectada con las recientes inundaciones de la semana pasada. Nosotros somos afectados, damnificados. Y nos estábamos reuniendo para asistir a la presidencia municipal para dialogar con ellos de manera pacífica y entablar una forma de trabajo. El gobierno y nosotros. Víctor estaba documentando lo que estaba pasando en nuestra junta de colonos. Igual como vecinos, pues, no nos dejaron salir de la colonia. Los policías cerraron calle, incluso detuvieron al chofer de nuestro camión. Y Víctor estaba documentando toda esta parte. Sí. Y entonces se supone que dicen los policías que él empezó el orden. Sí. Y por eso lo subieron. Víctor, Víctor es fotoperiodista y vive ahí en la colonia Manantiales, entonces entiendo yo, ¿verdad? Sí, de hecho, ahorita estoy aquí afuera de los separos. Sí. Y en este momento acaba de salir. ¿Acaba de salir en ese momento, Víctor? Bueno, quiero comentarle, y bueno, qué bueno, porque hasta ese momento yo acababa de decir que no sabían absolutamente nada de esta situación. ¿Cree usted que pueda hablar yo con Víctor, si es posible, si considera conveniente? Y solamente que me platique. ¿Ya se habían reunido con las autoridades municipales, con Guillermo Vega Guerrero, para atender estas peticiones como damnificados ahí en la zona de Manantiales, Yanel? ¿Yanela? Sí, buscamos una audiencia el día lunes. Sí. Igual llevábamos un censo con la lista de pérdidas por calle. Sí. Iba a una comisión de un representante por calle. Sí. Pero no nos fue otorgada la audiencia, incluso el presidente huyó, nos dio la vuelta. Sí, sí, sí. Y vecinos lo alcanzaron, diciendo que nos podía escuchar. Sí. Y el que lo quiso el presidente fue aventar desde la camioneta. ¿Sí iba en la camioneta el presidente o no iba? Sí iba en la camioneta. ¿Me dicen a mí que no iba ahí el presidente municipal? No, sí iba en la camioneta. Él lo iba manejando, iba manejando el chofer, pero él iba en la camioneta. Esta camioneta que estamos viendo ahora ahí en su pantalla, y que dio vueltas en las redes sociales, y que hoy generó también una gran movilización de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal allá en la colonia Manantiales, Yanela. Sí, de hecho, pues los vecinos estaban muy molestos de la actitud del funcionario, porque hay gente que perdió todo. Sí. O sea, hay gente que está durmiendo en el piso, la humedad de las casas es terrible, empiezan a enfermarse las personas, perdieron ref y estufa, o sea, todo. ¿Y no les han dicho cómo les van a ayudar todavía o sí? Se supone que a eso íbamos. O sea, la gente está pidiendo que haya un apoyo de la autoridad municipal, no solo con despensas ni con escobar. O sea, la gente perdió su fuente de trabajo, tenemos carpinteros, tenemos mecánicos, y quieren saber de qué manera, en conjunto con el gobierno, pueden salir adelante. O sea, hay gente que perdió papeles. Ellos quieren saber si el gobierno, si la autoridad municipal puede enviar a alguien que les gestione, las actas de nacimiento, etcétera. O sea, hay gente que tiene coches en un don. Sí, sí, que quieren ayuda solamente, entiendo entonces, ¿no, Yanela? Sí, y que no esperan todo del gobierno. Lo que están esperando es que los apoye. O sea, nosotros llevábamos una propuesta para trabajar en conjunto, como cóldonos con el gobierno. Y no nos han recibido. Y nos agreden. Hoy no es lo mismo. En el caso de Víctor, estaba solo documentando lo que estaba pasando. Sí. Y se da esta agresión policial. Oiga, me dicen que está involucrada. Estoy viendo un comunicado que están viendo el PAN de San Juan del Río, que hay una exregidora de nombre Alicia Rodríguez, que es la que está moviendo, por lo menos. Y también señalan al expresidente municipal, Fabián Pineda, que están involucrados en este tipo de situaciones. O sea, ¿ustedes son gente de Fabián Pineda o de esta regidora Alicia Rodríguez? En esto que entiendo, ¿es un asentamiento irregular, Yanela? Sí, es un asentamiento irregular. Es una colonia que ya tiene muchos años. Tiene muchos años de trabajo. No es gente de Fabián Pineda. Ustedes pueden venir a corroborar. Son vecinos. Y la regidora vive en la colonia. Vive en la colonia Manantiales. Ella también es la indicada. O sea, me metió el agua a su casa. Yanela, ¿y cree que puedo hablar yo con Víctor? Está dando una entrevista. No sé siquiera que acerca el micrófono. Ajá. Y no sé si me pueda tomar a mí también la llamada, si es que cree conveniente y prudente como sería en este espacio. ¿Sería conveniente? Me acerca, sí, me acerca. De periodista. Sí, vamos a escucharlo. Si me hace el favor y le voy a agradecer, Yanela, además, que ahí me está haciendo esta hora de corresponsal ahí en San Juan del Río. Pero gracias, gracias. Para saber qué fue, acaban de liberarlo. Ahí está el tema. Acaban de liberar hace unos minutos. Esto ocurrió muy temprano en la mañana. Y pues estamos escuchando también lo que los compañeros, colegas de diferentes medios de comunicación, obviamente interesados por el paradero, preocupados por la actuación de las autoridades municipales, pues literalmente habían detenido al colega, compañero fotoperiodista, Víctor Jiménez, allá en San Juan del Río, que en este momento está justamente apenas saliendo de los separos allá en San Juan del Río. A ver si nos podemos escuchar adelante. Permita, ¿eh? Sí, sí, gracias, Yanela. La verdad es que yo estoy muy agraviado, que yo he entendido. Aquí están muchos de mis amigos, de mi familia, y en algunos compañeros, también de los medios, saben que han sido siempre bajo ciertas normas de lucha, y la verdad es que es indignante ver cómo un señor municipal toma estas acciones y a su contra de la gente. La gente en la colonia se había organizado para ir a pedir pacíficamente que se descojara. La gente perdió todo. Ayer había una señora llorando porque no tenía que ponerle ropa a sus manos. Entonces, es indignante ver cómo estas personas que sentan el poder se conducen en esta forma. Me siento ofendido, me siento agraviado, y bueno, vamos a revisar de qué manera vamos a a seguir con esto. Digo, al final de cuentas, de nosotros somos afectados por las ilusiones, no nos queda claro quién tuvo la culpa o quién va a responder. Si nos dicen una cosa, si nos dicen otra. Y realmente ahorita esta situación tiene que tener que tenerlo. No solo a mí, a mi familia. Cada día les decía a las personas, adultos mayores posados, agredidos por policías. O sea, ocho patrullas para controlar a un grupo de personas que querían o sea, bajo el mismo sistema de diálogo. De verdad, no sé si alguien está ahorita transmitiendo o eso. Sí. Sí. Que todo esto llegue a la gente que es importante que escuchen nuestra versión porque sabemos que está vendiendo toda una campaña que es hecho en contra de nosotros, en contra de mí, de la gente que estuvimos ahí. No nos pasa. La verdad es que no tenemos la colonia que está un subido. En Estados Unidos habíamos recibido muchos mensajes de gente que se ha solidarizado y eso no va a quedar aquí. ¿Cuántos habitantes hay en la colonia? ¿Cuántos habitantes hay en la colonia? Desconozco la cantidad de habitantes. Y en la mañana yo no sé cuántos habitantes van representantes de las calles. Lo que pasa es que yo en la asamblea mucha gente se entraba voy a dejar aquí en la escuela, voy a trabajar, mucha gente no podía ir, pero de alguna manera íbamos a morrer. Están desde cada calle y ya les iban a tener aprovechados. Si no damos un censo que hicimos ahí en la colonia con las peticiones de la gente, bueno, no peticiones, sino un, ¿cómo le llamaron? Un censo de lo que habían pedido. Ajá. Y pues la gente decía, bueno, yo presidí hasta en la siguiente pero de qué forma podemos entrar en la sección. Sí. Bueno, estamos escuchando ahí en esta transmisión, estaba platicando también con diferentes medios de comunicación en un momento más y anhela vamos a tratar de enlazarnos de nueva cuenta para poder platicar en particular con el compañero y colega periodista Víctor Jiménez sobre este tema allá hoy en San Juan de Río. Lo importante ha sido ya liberado de los separos en la Secretaría de Seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de regreso les sigo platicando la historia porque ya también hubo reacciones en el Comité Municipal del Partido de Acción Nacional en aquella demarcación. Una pausa y regresamos. Noticiero El Estatal con la neta de las noticias de la Secretaría de Seguridad de la Secretaría de Seguridad de la Secretaría de Seguridad Gracias por ver el video